RENKA RENKA una de las tantas comunas de Santiago de Chile hoy me encuentro en su cerro y vengo con un invitado especial Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Olivares, tengo un canal de YouTube que se llama Seba Olivares Leal. En ese canal subimos videoblogs como esto, visitando algunos lugares. Hoy, junto a Sebastián, nos hemos puesto de meta a llegar a la cima del Cerro Renca, no sin antes pasar por todos sus puntos claves. En este video intentaremos enseñarte todos los puntos claves de este cerro y sus leyendas, tema que hemos abordado en videos anteriores, cabe aclarar. Pero bueno, este video no empieza aquí en la altura como nos ves, así que vamos al comienzo. En este momento nos encontramos en la entrada principal del Cerro Renca. Estamos caminando hacia lo que será nuestra primera parada, el icónico rodeo de Renca. A nuestra izquierda se encuentran unas mesas de camping, en donde si tú puedes venir, podrás comer y ocuparlas de manera gratuita. Cabe aclarar que este camino me trae mucha nostalgia, ya que de pequeño solía correr por estos lugares, si bien hoy en día se encuentran algo secos, es nada más por la estación en la que estamos, ya que en invierno estos campos se vuelven verdes y abundantes, en vegetación. La media luna de Renca, el tan querido llamado Rodeo. En esta arquitectura tengo vagos recuerdos de mi niñez, donde en una ocasión me adentré y revisé cada rincón de éste. Este lugar ha pasado por múltiples polémicas, debido al ya tan conocido maltrato animal que esta actividad suele practicar. En su momento, este establecimiento solía repletarse de personas, y hoy luce así, tan vacío, tan solitario y abandonado. En mi niñez, este salón era típico para las fiestas patrias. Se llenaba de gente, de música y alegría. Se compartían juegos tradicionales y almuerzos. Hoy en día luce así, completamente abandonado y en un estado de deterioro. Oh, Cerro Renca, dichosos son los ojos de quien bordé tus caminos. En este momento nos encontramos caminando hacia la cueva de Don Emilio, con estos paisajes hermosos que pueden apreciar. De niño solía recorrer muy bien estos caminos. Recuerdo la primera vez que vine fue con mi abuelo. Él salía a llevarme de excursión junto a mis demás primos. Y bueno, en esa ocasión llegamos a la dicha cueva y él entró. Yo, por el temor que tenía de niño, decidí quedarme afuera. A pesar de eso, mi temor fue grande, ya que él se estaba adentrando y era un ser querido. Tenía miedo de que algo pudiera pasarle. Pero bueno, esos son cuentos de niños pequeños. Para este punto decidimos cambiar de camino y acortar yendo en línea recta. Sin embargo, surgieron bastantes problemas. Problemas que verás más adelante. Así que, ten paciencia. Tras caminar unos cuantos pasos más, hemos llegado finalmente a este camino. Este camino es el que nos llevará directo a la cueva de Don Emilio. Cabe aclarar que antiguamente no poseía una baranda. Esta hace poco fue implementada. Seguimos el camino tal como habíamos indicado mientras observábamos este hermoso paisaje. Seguimos sin parar. El calor pegaba sobre nuestras cabezas, pero no teníamos planeado rendirnos jamás. Caminar durante horas ha dado sus frutos. Finalmente estamos en la cueva. Esta es la gran cueva de Don Emilio. La misma de la que hablé hace algún tiempo en este canal. Para refrescarles la memoria, Don Emilio era un piriquinero, el cual en busca de oro destrozó esta parte del cerro, creando así la cueva. También se nos cuenta la leyenda del Cabeza de Chancho, un hombre deforme que, posteriormente a la muerte de Don Emilio, se dedicó a vivir en dicha cueva. Él secuestraba niños del pueblo cercano y los llevaba hacia su cueva, en donde se los devoraba. Actualmente, la cueva de Don Emilio no es ni la mitad de grande que era antes, pues debido a la innumerable gente que se perdió dentro de ella, se decidió cerrarla. Luego de visitar la cueva de Don Emilio, decidimos seguir nuestro camino. Sebastián empezó a tener muchos problemas para seguir nuestra ruta, ya que el camino era bastante inclinado. Pero a pesar de esto, Sebastián no se rindió, puesto que nuestra meta siguiente era llegar al cartel de Renca y conocer su historia. Por cierto, el cartel de Renca no lo mostraré en este video, debido a que este video se divide en dos perspectivas distintas, por lo que para entenderlo completamente, deberás ir a ver el video de Sebastián a su canal. Dejaré el link en la descripción. Si gustas, puedes suscribirte a su canal y apoyarlo en su contenido. Como verás, siguió intentándolo y lo consiguió. Una vez superado el cartel de Renca, seguimos nuestro camino. Llegamos a un roquerío con una vista magnífica. Nos detuvimos un rato a descansar y observar el amplio Santiago. La vista sin dudar era espectacular. Nunca olvidaré ese momento de mi vida, en donde el cielo y la tierra se volvían uno solo. ¡Buenísima! Una vez que descansamos, nos encontramos con esta loma. Seguimos nuestro camino en dirección a la cruz del cerro. Sebastián estaba muy agotado. Cabe recalcar que tomamos muchos descansos antes de poder llegar. A pesar de esto, Sebastián logró subir sin mucho esfuerzo. El cansancio era evidente. Sin embargo, nuestra emoción era más grande, ya que estábamos a pasos de cumplir nuestra meta. Lo habíamos conseguido. Finalmente estábamos ante tan colosal cruz. La cima del cerro Renca es un lugar árido, pero donde el viento sopla con increíble fuerza. Desde ahí se logra apreciar cada edificio, cada casa, cada comuna de Santiago. Hace unos años la cruz estaba abierta, debido a que alguien la rompió. Por ahí solía subir gente. Hasta que un día alguien subió y se quitó la vida arriba, colgándose de un hasta de ella. Desde ese momento cerraron la cruz para siempre. Con un apretón de manos junto a Sebastián finalizamos este video. Si llegaste a esta parte del video, te lo agradezco mucho. Si gustas, deja un like como muestra de apoyo. Y recuerda, nunca, pero nunca, déjese cuestionar lo que ante los ojos de otros parece obvio. Yo soy el umbral secreto admirador del misterio. Y desde aquí te deseo buenas noches. Que cumplas todos tus sueños. ¡Gracias!